Continuamos en esta noche, ahora vamos al tema de hoy, los derechos humanos de la comunidad de la diversidad sexual, personas que se identifican como lésbicas, gay, bisexual o transgénero. Nos acompaña esta noche Ajit Joshi, quien es coordinador y asesor de programas de la AID sobre estos temas y la doctora Marianela Corriols, especialista en prevención de SIDA, quien también trabaja con AID y la conocemos con muchos sombreros, como poeta, como especialista también en temas de salud pública. Buenas noches Marianela Ajit, gracias por acompañarnos. Empecemos por ubicar a la audiencia sobre el problema. La incidencia del SIDA en Nicaragua, el VIH, tiende a veces a menospreciarse. Se dice en Nicaragua la incidencia es bastante menor que en otros países como Honduras, sin embargo la tasa de crecimiento es alta. ¿Cuánto nivel de conciencia hay en el país sobre esto? Bueno, primero gracias por la entrevista, ¿verdad? En el caso de la epidemia de Nicaragua, efectivamente es la epidemia más pequeña de Centroamérica. Esto significa que el número de casos que tenemos en relación a la población general es muy relativamente pequeño, pero estos casos se concentran en las personas de la diversidad, o sea, en ellos adquiere una magnitud relevante. Sin embargo, no hay suficiente conciencia de que esta epidemia está afectando a estas poblaciones. ¿Hay una política especial o se requiere de una política especial de información de prevención para la comunidad gay o para miembros de la comunidad sexual en relación específicamente al VIH? Bueno, en epidemias concentradas como la nuestra, la recomendación de las Naciones Unidas y de los programas en los que nosotros trabajamos de PEPFAR es precisamente concentrar el máximo de recursos en la atención de prevención a estas poblaciones, porque es la única manera en que se puede contener la epidemia y evitar que se convierta en una epidemia generalizada. ¿A quién le corresponde desarrollar esas políticas? ¿Es una tarea del Ministerio de Salud, de la sociedad civil? Bueno, ustedes trabajan en una organización internacional como es el caso de AIDE, pero a nivel nacional, ¿quién es el responsable de liderar ese esfuerzo? Mira, por ley existe la Comisión Nacional de SIDA, que es la que se encarga de liderar los esfuerzos nacionales de la respuesta y en ella participan organismos del Estado, los relevantes organizaciones de la sociedad civil, de las personas afectadas, la academia, el sector privado y esta CONICIDA se encarga de diseñar planes estratégicos cada cinco años y de evaluarlos, asimismo de coordinar las acciones de los diversos donantes o fondos externos que se puedan conseguir. Para la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, para la AIDE, ¿qué importancia específica tiene esto? ¿Ustedes tienen una política global o una política particular para América Latina, para Centroamérica, para Nicaragua? Sí. Al principio quisiera decir gracias por la invitación y me encantaría hablar de este tópico. Para los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, lo que es muy importante para nosotros es que cada persona del país puede participar en el desarrollo de Nicaragua y para nosotros es importante que cada mujer, cada joven, cada persona de cualquier identidad puede participar en el desarrollo, tal vez un programa de salud, educación, como así. Esta es la política global. En cada país también tratamos de enfatizar algunos temas principales, por ejemplo, como la doctora acaba de decir, hay un problema de SIDA y VIH. Estamos enfocando donde nosotros vamos a ver los resultados que van a mejorar el país. ¿Cuántos recursos destina la AIDE para este tipo de programas en Nicaragua? ¿Dónde están concentrados? ¿Esto es administrado por organizaciones no gubernamentales o por el Ministerio de Salud? Sí. Nosotros estamos trabajando aquí con los ONGs y estamos trabajando dentro de un programa Prevencida y también NDI, el Instituto Nacional de Democracia. Dentro de nuestro programa, nosotros estamos dando apoyo a muchos ONGs dentro del país. ¿El universo de personas o el grupo foco hacia el cual van dirigidos esta política, qué tan extendido es en Nicaragua? Bueno, en estimaciones que hemos hecho, Fondo Mundial, Naciones Unidas y nuestros programas de USAID, PEPFAR, se estimaban aproximadamente como unas 55.000 personas que conforman estos grupos de poblaciones clave. Por ejemplo, cerca de 3.000 personas transgénero, cerca de 45.000 hombres que tienen sexo con hombres, que son los grupos más afectados. También hay un grupo importante de personas que se dedican al trabajo sexual. Las estimaciones más recientes que se están haciendo para este año, estaríamos hablando cerca de 70.000 personas. Pero quiero decir que, aunque no estamos hablando de los 6 millones de personas que tienen Nicaragua, hay grupos como la población transgénero que pueden tener hasta 100 veces más la prevalencia de esta infección que la población general. En población general apenas es el 0.2% y tenemos en poblaciones transgénero hasta 20% de casos positivos en su pequeño grupo de personas. O sea, se convierte en un asunto muy importante de equidad, de tratar de llevar más recursos a estas personas que están siendo más afectadas por la epidemia que el resto de la población. Este es un problema de salud pública, pero también es un problema del que se habla muy poco para mucha gente. Es tabú porque está asociado a las... o tienden a discriminarlo o a tener prejuicios porque dicen, bueno, esto está relacionado con las preferencias sexuales que pueden tener esta clase de personas. En Estados Unidos, por ejemplo, ¿cómo se enfrenta esto como problema cultural? ¿Qué hace el Estado frente a esto? Pues en los Estados Unidos nosotros hemos notado en nuestra historia, al principio fue epidémico de VIH y después nosotros hemos visto y notado que las personas y la sociedad es mejor cuando cada persona puede participar. Para los Estados Unidos fue muy importante en 2011 cuando nuestra secretaria del Estado, Hillary Clinton habló en Ginebra, hablando en frente de Naciones Unidas, diciendo que los derechos humanos son de cada persona y la violencia, por ejemplo, una cosa que hemos visto en los Estados Unidos, la violencia no es cultural, la violencia es criminal. Entonces, lo que nosotros estamos viendo dentro de nuestros programas es que tratando de reducir la violencia y también mejorar la población, por ejemplo, reducir la pobreza de cada parte de la sociedad. Se habla de derechos humanos de la comunidad de la diversidad sexual. Esos derechos humanos requieren de un reconocimiento especial de parte de la sociedad, como cuando también se habla del tema, por ejemplo, de la violencia en contra de las mujeres, sobre lo cual se estableció una ley específica en el país. ¿Cómo se plantea eso? Bueno, el abordaje más efectivo de la epidemia de VIH en cualquier parte del mundo, pues ya se considera que debe incluir medidas estructurales, o sea, no el enfoque clásico de que solamente con educación, usar condón o como que la parte biomédica era la respuesta. Ahora todos los programas que impulsamos del gobierno de Estados Unidos y Naciones Unidas recomiendan que se aborden los temas de violencia, más que violencia hacia la mujer, lo que llamamos violencia basada en género, porque también los hombres y las personas transgénero son víctimas de la violencia. Y luego también una serie de medidas como las que mencionaba Ajit, que implica tocar lo económico, las oportunidades de empleo, a educación, que es un tema muy importante en Nicaragua, y mencionar que aunque dije que es un grupo limitado de 70 personas los que son afectados, la respuesta es una respuesta de la comunidad y la sociedad, porque no se puede resolver, por ejemplo, el problema de estigma y discriminación, que es la primera causa que pone barreras en los servicios preventivos, si no se trabaja con las familias, que son las primeras expulsoras, y las comunidades, que son las que ponen barreras de integración a los grupos. O sea, las personas de la diversidad sexual son rechazadas de la familia y tienen que ir entonces a buscar opciones económicas de sobrevivencia como el trabajo sexual. O sea, la discriminación inicial conlleva a exclusiones sociales más intensas que al final finalizan en una enfermedad, por ejemplo, cuando todas las puertas se han ido cerrando para acceder a los servicios. Vamos a hablar más adelante sobre ese tema de qué pasa en el sistema de salud, qué pasa en el sistema de educación, qué pasa en el sistema de seguridad social. Pero antes hay un tema que me gustaría conocer allí, cómo lo abordan ustedes. En una sociedad, y Nicaragua no es la excepción, bastante conservadora, con mucha influencia de la visión religiosa en las políticas de Estado, incluso aquí hay alianzas en torno a algunos temas particulares, entonces tiende a verse esta agenda de Estados Unidos y la AIDE como una exportación de una visión que tiene Estados Unidos sobre cómo enfrentar este problema. Y alguna gente dice, bueno, esa es una agenda que no es nuestra agenda, que no es la agenda local de este país o de otros países, es una política que Estados Unidos está queriendo extender en otras partes. ¿Cómo reaccionan ustedes? ¿Esto es un asunto universal o es una agenda que Estados Unidos quiere llevar? Los derechos humanos son fundamentales para cada persona y cuando nosotros estamos hablando de cada persona aquí en el país, nosotros podemos oír la historia personal de su vida propia. Por ejemplo, un hombre trans, cuando él ha crecido, tal vez él no pudo asistir en la escuela porque de la parte de la familia o la sociedad ha dicho, no, no quisiéramos este hombre trans. Pero cuando nosotros tratamos de comprender a esta persona, tratamos de oír la historia de la persona, podemos comprender que una persona que es gay o es lesbiana, es trans, de cualquier persona hetero, son parte de nuestra sociedad. Estas personas son nuestros vecinos, son nuestros empleados, son parte de cualquier empresa dentro del país. Y las personas no son distintas, son parte de nuestra cultura y la familia.